Hola, ¿cómo estáis? Yo me llamo Jordi y este se llama Pim Pong. ¡Qué pelos tiene Pim Pong! Bueno, yo también. No me gusta peinarme mucho, ¿no? Hoy es un día de fiesta, yo te lo voy a explicar. Porque mis amiguitas tienen que celebrar. Sí, mis amigas Shadrick, Dominique y Mariana tienen que celebrar su fiesta de cumpleaños. ¿Cuántos años cumplen? Hay que cantar una canción de cumpleaños, claro. Navidad, Navidad, no es la Navidad. ¿Qué pasa, Pollo Kokoroski? Oh, dice que no hay que... No es la canción de Navidad todavía, no, es verdad. ¿Cuál es la que tenemos que cantar, Kokoroski, entonces? ¿Cuál? ¡Dime tú! Ah, la canción del cumpleaños, vale. ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Esa no es! ¿Qué? ¡Uy, cómo se pone! ¡Ah, esa no es! Vale, cumpleaños, feliz, entonces. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Es así! ¡Ah, cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños, feliz! ¡Chadri, Dominique, Mariana, desde el Mediterráneo, del otro lado de los mares! Os mandan un beso y un saludo muy fuerte, Nancy y toda la familia. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu salto, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien despierta, mi bien despierta, que ya pronto amaneció, y los pajaritos cantan, la luna ya se durmió. ¿Por qué? ¡No llora ni hace así! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dices, Kocorosky? ¿Qué, qué? ¿Que quieres felicitar a las niñas? ¡Claro que sí! ¡Diles felicidades, felicidades! ¡Oye, no, para de hablar este pollo! ¡Vale, vale, ya, para de hablar, para ya! Kocorosky, no te emociones, quédate aquí sentadito. Bueno, muchas felicidades, Mariana, Shadrick y Dominique. ¡Feliz, feliz en tu día, amiguita, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que cumplas muchos más! ¡Feliz cumpleaños, niñas! ¡Que seáis muy felices! ¡Un besito de Nancy y de toda la familia aquí en España! ¡Que sí, Kocorosky!